Voy a buscar Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Música Clavado en este rincon Como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza Y son mi dolor Te fuiste Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Música Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Música Te fuiste no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Música Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Que hasta me pongo a llorar Música Música Pagando Paso la vida Nomás recorriendo el mundo Música Música Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Música Yo tomo cuando yo quiero No miento No miento Soy muy sincero Música Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Música Al fin que también la debo Música Música El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo que era Ya muerto Voy a llevarme Música Nomás un puño de tierra Música Música El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Música Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo que era Ya muerto Voy a llevarme Música Nomás un puño de tierra Música Música El viento sopla Que frío hacia afuera No más rechinan Las casas de madera Las hojas secas Tapizan las veredas Y a mí me siguen Cubriendo nubes negras Música El viento sopla Y nada me consuela Sin ti mi vida Sin ti mi vida Se acaba Y ni te enteras Mi alma flaquea Quisiera que me vieras Mi estampa es triste Me tuple la tristeza Música Las casas de madera Parecen derrumbarse Parecen derrumbarse Música Igual que yo se quejan Música Desde que te marchaste Música Las casas de madera Música Se agrietan con el aire Música Música Y a mí si no regresas Música Un día van a enterrarme Música Música El viento sopla Música Música Parecen derrumbarse Música Música Igual que yo se quejan Música Desde que te marchaste Música Música Las casas de madera Música Música Se agrietan con el aire Música Y a mí si no regresas Música Un día van a enterrarme Música 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 Oiga, medio osito Música 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 Oiga, medio osito Oiga, medio osito Quiero explicarle Música 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 Hace mucho tiempo Música 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 si dieras que venía pensando en ti. Ahora que estamos me da tanto gusto, sería el destino. Qué casualidad, qué casualidad. No, no, no. Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos ni mesa de adobes No quiero una caja que valga millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada No quiero tristezas, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero penas Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido como despedida Que las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita que rieguen tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Cuántas veces me dije llorando No juegues conmigo ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices ¿No ves? No ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando balta eso duele emoción Y a la vez Hoy te encuentras perdida Perdiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se saque Y que de repente Se lo lleve el viento ¡Ay! 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 ¡Yé! ¡Yé! ¡Gracias y nenos! ¡Qué bárbaros! ¡No, no, que no, primo Manolo! ¡Y no pasa así! No es que tenga odio contigo Ni quiero desearte ya tu mala suerte Pero si viviría agradecido Si en este momento me llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Perdiendo tu vida Y yo muy contento Quiere Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Y que te imaginaste Que si te ibas acababas con mi vida Que para mi no existía otra salida Y que esta herida jamás se sanaría Pues vaya la sorpresa Cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos Que yo la amo y que tu estas en el olvido Y ahora eres tu La que me pide Que vuelva a su vida Que si mi presencia ya no encuentras salida Que si quiero Me lo pides de rodillas Pues sigues siendo tú La que decía Que esto no dolía La que en mi cara Con burlas se reía Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo Ni que hicimos El amor Y sin rencores Pero ya no mi amor Ya no vuelvo Aquí Aquí soy muy feliz Y vaya la sorpresa Cuando te enteras Que alguien más está conmigo Que ya no somos solo amigos Que yo la amo Y que tu estas en el olvido Y ahora eres tu La que me pide Que vuelva a su vida Que si mi presencia ya no encuentras salida Que si quiero Me lo pides de rodillas Pues sigues siendo tú La que decía Que esto no dolía La que en mi cara Con burlas se reía Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo Ni que hicimos El amor Han pasado 10 años Desde que ya no está con nosotros Mi hermanita Pero gracias a ustedes Su recuerdo hoy Bría más que nunca A nombre de mi familia Les doy las gracias Por tanto apoyo Y por celebrar la vida De Selena Y por eso les pido Que se pongan de pie Todo el mundo Y sigan cantando Y bailando su legacia Reina de la cumbia Selena Y los reyes de la cumbia Cumbia Kings baby Baila esta cumbia conmigo Baila esta cumbia Baila esta cumbia Un ritmo Ritmo sin igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Baila Baila esta cumbia Un ritmo Ritmo sin igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Yo siento Algo que me mueve Un ritmo Que me hace bailar Todo Todo su pareja Todos Vamos a gozar Baila Baila esta cumbia Mueve Mueve la cintura Todos Las manos en alto Y grite Grite con locura Baila Baila esta cumbia Un ritmo Ritmo sin igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Baila Baila esta cumbia Mueve a un ritmo Ritmo sin igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Siento Algo que me mueve Un ritmo Que me hace bailar Tome Todo su pareja Todos Vamos a gozar Baila Baila esta cumbia Mueve Mueve la cintura Todos Las manos en alto Y grite Grite con locura Baila Baila esta cumbia Baila Un ritmo Ritmo sin igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Baila Baila esta cumbia Un ritmo Ritmo sin igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Baila esta cumbia Baila esta cumbia Baila Baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila, baila de esa cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se quede sentado, todos vamos a bailar Baila esta cumbia conmigo, en la cintura Baila, Selena Quintanilla, forever We love you and I miss you Que casualidad que nos encontramos hoy en este día Si vieras, anoche soñé de ti Que me acariciabas y me despertabas con tus amores Que casualidad, encontrarnos otra vez Hace mucho tiempo que no te miro, como has estado Si vieras, que venía pensando en ti Ahora aquí estamos, me da tanto gusto, sería el destino Que casualidad, que casualidad Música Hace mucho tiempo que no te miro, como has estado Que casualidad Que casualidad Música 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 Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Música Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo Música Música El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Música Lo que pasó en este mundo Música No más el recuerdo que era Música Ya muerto Voy a llevarme Música No más un puño de tierra Música 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 No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Oiga, Diosito, quiero explicarle Quiero que me digas cómo oleré Para que me entienda esta muchacha Quiere ser mi amiga, pero yo no quiero ser Es muy difícil estando yo con ella Oliendo su perfume, quiero acariciar su piel Luego me abraza, me siento muy contento Me dice tú eres mi amigo, se me acaba la fe Cómo oleré, va a decirle que la quiero Cómo oleré, ay Diosito tengo miedo Cómo oleré, ser su amigo ya no puedo Oiga, Diosito, quiero explicarle Quiero que me digas cómo oleré Para que me entienda esta muchacha Quiere ser mi amiga, pero yo no quiero ser Es muy difícil estando yo con ella Oliendo su perfume, quiero acariciar su piel Luego me abraza, me siento muy contento Me dice tú eres mi amigo, se me acaba la fe Cómo oleré, va a decirle que la quiero Cómo oleré, ay Diosito tengo miedo Cómo oleré, ser su amigo ya no puedo Cómo oleré, va a decirle que la quiero Cómo oleré, ay Diosito tengo miedo Cómo oleré, ser su amigo ya no puedo Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Cómo oleré, ser su amigo ya no puedo Cómo oleré, ser su amigo ya no puedo Voy a buscar un rinconcito en el cielo Voy a buscar un rinconcito en el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Juntos, unidos los dos Y cuando caiga la noche Te daré mi amor Han pasado 10 años Desde que ya no está con nosotros mi hermanita Pero gracias a ustedes Su recuerdo hoy bría más que nunca A nombre de mi familia les doy las gracias Por tanto apoyo Y por celebrar la vida de Selena Y por eso les pido Que se pongan de pie en todo el mundo Y sigan cantando y bailando su legacía Reina de la cumbia Selena Y los reyes de la cumbia Cumbia Kings, baby Baila esta cumbia conmigo Baila esta cumbia Baila esta cumbia Baila esta cumbia Baila esta cumbia Cumbia Kings, baby Baila esta cumbia 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 Baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar, tome todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura, todos las manos en alto y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar, tome todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura, todos las manos en alto y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Baila esta cumbia, baila esta cumbia, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual, nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Baila esta cumbia, conmigo, mueve la cintura, jubile Baila, Selena Quintanilla, forever, we love you, and I miss you El viento sopla Que el frío hacia afuera No más rechinan Las casas de madera Las hojas secas Tapizan las veredas Y a mí me siguen Cubriendo nubes negras El viento sopla Y nada me consuela Sin ti mi vida Se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea Quisiera que me vieras Mi estampa es triste Me tuple la tristeza Las casas de madera Parecen derrumbarse Igual que ellos se quejan Desde que te marchaste Las casas de madera Las casas de madera Se agrietan con el aire Y a mí si no regresas Un día van a enterrarme Música El viento sopla El viento sopla Y nada me consuela Sin ti mi vida Se acaba y ni te enteras Mi alma flaquea Quisiera que me vieras Mi estampa es triste Me tuple la tristeza Las casas de madera Música Parecen derrumbarse Música Igual que ellos se quejan Música Desde que te marchaste Desde que te marchaste Música Las casas de madera Música Se agrietan con el aire Música Música Y a mí si no regresas Música Un día van a enterrarme Música 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 Música